La pobreza en nuestra región ha disminuido un promedio de 3%, según la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Pero el beneficio de la costa sobre la sierra es evidente, según el especialista Federico Arnillas. Tenemos que tener en la región una estrategia que permita atender a estos dos espacios regionales, generando una dinámica sinérgica entre el espacio urbano y coseño con el espacio rural. En 2011 la pobreza era de 27% y en 2012 2 puntos menos. Pero el indicador que señala que las cosas no han mejorado del todo es el preocupante 50% de niños de 0 a 3 años de edad que padecen anemia por encima del promedio nacional. La desnutrición está en 32%. La anemia se genera en plazos relativamente muy cortos. Entonces la anemia sí nos está poniendo una lucecita roja y hay que intervenir rápido para que eso no se traduzca en otros problemas nutricionales como finalmente es la desnutrición crónica. Si es que no se reduce el porcentaje de niños con anemia, las consecuencias para nuestra ciudad empezarán a sentirse en los próximos años. Una serie de complicaciones tienen que tener con mayores problemas para enfermedades, con mayores situaciones de generar cualquier proceso de situaciones difíciles y que van a afectar el desarrollo intelectual, emocional, todo ello de un niño que no ha sido atendido oportunamente de 0 a 36 meses. Y ante el panorama electoral que se avecina, los especialistas sugieren a los candidatos plantear estrategias para reducir la brecha entre la sierra y la costa, una mejor distribución de la riqueza y, sobre todo, elevar la calidad de vida de la población.